es bien sabido que el uso de filtros es una práctica común entre las famosas de hecho señalan constantemente de abuso de retoque a la familia kardashian jenner pero estas socialites no son las únicas de un tiempo a la fecha talía también ha sido objeto de polémica por publicar imágenes con ese tipo de herramientas para verse mejor en esta ocasión la protagonista de la telenovela maría la del barrio fue motivo de polémica por el supuesto uso de filtros la actriz dio a conocer una serie de fotografías donde se le ve portando un bikini negro con piedras de cristal traslúcidas que rico lunes de zoom en bikini planificando los nuevos pasos para mi colección talía sodi se vienen cositas escribió la famosa para acompañar las instantáneas que dio a conocer en su cuenta de instagram de acuerdo con los internautas el abuso de la también cantante en el retoque fue tal que una parte de su cuerpo se perdió y talía no tiene ombligo no se lo veo dios mío tanto filtro que le desapareció el ombligo y el codo tiene un hueso salido jaja no por favor lo mismo me preguntaba y el ombligo talía se borra el ombligo o yo veo mal y hasta un diente se le ve más para adentro jaja yo pienso le hicieron mucho photoshop fueron algunos comentarios algunos mencionaron que el artista busca disimular su edad si es muchísimo de hecho parece de caricatura que afán de querer verse joven que acepte su edad y ya no pasa nada puro filtro y photoshop ella usa tanto photoshop para ella y su marido que no parecen humanos no hay nada malo con la edad quita de todo ese filtro agregaron pese a que como se mencionaba no es la primera vez que a talía le hacen este tipo de comentarios parecen no darles importancia y y y y